Esta semana se ha dado a conocer que la economía peruana cayó en 0.55% a finales de 2023. Ya se encuentra en la cabina de RPP el profesor Pedro Grados Smith, director de la Escuela de Postgrado de la Universidad de Lima, para que nos brinde más detalles al respecto. Profesor, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sí, efectivamente, el día jueves se publicó el dato de crecimiento del Producto Bruto Interno Anual. Hubo una caída de 0.55%. Ojo, es la primera caída del Producto Bruto Interno en este siglo, si descartamos la pandemia. Por lo tanto, no es un tema, y más aún, hemos caído cuando el mundo ha crecido. Entonces, es un problema realmente de mala gestión en general, no solo en la economía, sino en el país durante los últimos tres años, diría yo, porque esto tiene un efecto acumulativo. Pero veamos qué ocurrió. La verdad, hubo factores externos, pero también factores internos que afectaron a la economía. Un factor importante es la agricultura. La agricultura se ha visto afectada desde que no se compraron lo necesario para realmente dinamizarla en su momento, hasta por todos los problemas sociales que se dieron. Primera vez que cae la agricultura. La agricultura no cayó ni con la pandemia. Entonces, esos sí son dos datos importantes y de los cuales tenemos que sacar lecciones. Sin embargo, hubo sectores que compensaron y que evitaron una grave recesión. Recesión sí, pero no tan profunda. Por ejemplo, la minería creció cerca de 9% y la minería es 14% del producto. De la economía peruana la minería representa el 14%. También hubo una cierta recuperación del turismo a través de alojamiento y restaurantes, una recuperación de 2% y el comercio. Ahora, más allá de la caída del año pasado y de la sorpresa negativa de la caída en diciembre, de menos 0.7%, la verdad que los analistas esperaban una ligera recuperación, que se mantuviera ese crecimiento 0.3% en noviembre, algo similar en diciembre, pero bueno, cayó. Sin embargo, las primeras cifras de este año son positivas y eso hay que destacar y hay que profundizar. Ahora, profesor Pedro Grados, pero también aquí, en este dato que nos alcanza, el hecho de esa contracción de la producción agrícola, que es una de las actividades que genera mayor cantidad de empleos, directos e indirectos. A ver, ¿qué indicadores tenemos de este año para este sector, que es de suma importancia? Sí, primero, totalmente de acuerdo, agricultura y construcción son dos de los sectores que más empleo se genera y el año pasado se han perdido 150.000 empleos producto de la recesión. A ver, en el caso en general de indicadores de recuperación hay un incremento en el consumo de electricidad en enero y febrero de más o menos 4%, enero y en lo que va de febrero 4%. Hay también un incremento en la venta de cemento de cerca de 9% y en agricultura hay dos factores muy importantes que tienen que ver con destrabe, aunque los resultados no van a ser inmediatos. Por un lado, tenemos el acuerdo de Chavimochi. El día de ayer debe haberse iniciado ya el proceso para empezar nuevamente las obras en Chavimochi y eso es muy importante, pero también hay la intención y estoy seguro que en las próximas semanas vamos a tener noticias del caso de Majes Iguas que pasaría del gobierno regional a el ministerio, de forma tal que se pueda dinamizar. Los dos grandes proyectos de agricultura emblemáticos y que pueden generar una mejora en los próximos años, Majes Iguas y Chavimochi podrían salir adelante. Otro elemento importante son las exportaciones, porque gran parte de la agricultura está vinculada al sector externo y eso se ha logrado a través, entre otras cosas, indudablemente la estabilidad macroeconómica, pero entre otras cosas los acuerdos de libre comercio, creo que tenemos 17 acuerdos de libre comercio y hay dos acuerdos más por firmarse, uno con la India y el otro con Hong Kong. Recordemos que hoy la India es el país más poblado del mundo, más que China, ya 1.400 millones de habitantes, para hacernos una idea de la magnitud de ese mercado, indudablemente con un per cápita bajo, etcétera, pero igual es una, yo diría, una política interesante y nos puede favorecer en los próximos años. Entonces, si nosotros asociamos puertos de Chancay, los puertos en el Callao, toda la posibilidad de una zona económica especial, con estos dos grandes proyectos de agricultura y con mayor mercado en el exterior, podemos crecer e integrarnos verticalmente e horizontalmente, porque lo que pasa con la agricultura es que no solo requerimos la gran empresa, sino que todos los pequeños agricultores se vinculen a esta posibilidad. Profesor, y quien va a tener que trabajar con respecto a la caída de ese 0.55% en la economía nacional es el nuevo ministro de Economía, José Arista, quien ayer en una entrevista a gestión ha señalado que el Perú va a vender confianza, tiene que vender confianza, estabilidad e institucionalidad. Pero seguramente usted, amigo o amiga, se pregunta cómo lo hacemos si en este contexto de escándalo en el que está involucrado, por ejemplo, el Ministerio Público, y ayer, sin ir más lejos, desde el Congreso de la República se ha dado a conocer que se aprobó esta iniciativa en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento para sancionar a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia. A ver, ya hace muchos años sabemos que la economía no va por cuerdas separadas con respecto a la institucionalidad y a la política. Entonces, se requiere generar una estabilidad política de largo plazo y esos son cambios importantes. Algo que es urgente es la generación de un segundo nivel de pensamiento, por decirlo de alguna forma. Me refiero a la necesidad de un Senado. Lo que pasa en el Perú es que cambia las reglas de juego muy rápidamente, más allá del nivel de capital humano, el nivel de congresistas, etc. Y eso no genera nada de confianza. ¿Por qué? Porque un inversionista que viene a poner su dinero a 5, 10, 15 o 20 años hace su proyecto en base a determinados supuestos y en eso le cambian la norma y le dicen el impuesto ya no es 5, sino 10, o ya no puedes invertir por la derecha, sino por la izquierda, por decirlo figurativamente. Imagínense una persona que va a cocinar algo y le cambian la receta y no compró necesariamente los ingredientes adecuados. Están cambiando las condiciones de lo que uno va a hacer. Y ahí yo diría que hay una gran responsabilidad del Congreso de la República. El Congreso de la República a veces con medidas populistas y voy a mencionar una. El retiro de fondos de las AFP ya no es necesario. Lo fue en su momento cuando se generó la pandemia. Mucha gente se quedó sin trabajo. Y además, ¿quiénes retiran? Los formales. Porque los formales tienen AFP, que es el 20 o 25% de la población. Por lo tanto, no resuelve el problema de las grandes mayorías y tiene un efecto muy negativo en el mercado de capitales. Porque como la pensión es de largo plazo, claro, uno dice vas a tener dinero, pero uno no analiza que está sacrificando su pensión, pero además está afectando significativamente al país en esa visión de largo plazo que deberíamos de tener. Claro. Y también otro de los indicadores que usted mencionaba, profesor Pedro Grados, en el caso puntual, por ejemplo, de la inversión pública, ¿no? Porque entendemos de que el nuevo ministro de Economía, justamente los alcaldes, acabamos de escuchar a uno de ellos acá, piden el destrabe de los proyectos, piden que haya una mejor dinamización de esta inversión que aparentemente no está llegando como se esperaba en los niveles que se habían planificado. ¿Qué acciones ahí, por ejemplo, esperamos del nuevo ministro de Economía para dinamizar esa inversión pública? A ver, ahí hay dos temas, ¿no? La inversión pública en general no viene mal en cifras agregadas, pero sí efectivamente en pequeños proyectos y han habido problemas. Uno de los inconvenientes que hubo es que este paso de la autoridad de reconstrucción con cambios a este nuevo organismo que se va a encargar de todo lo que es infraestructura no pagaba a los proveedores. Y la semana pasada ya pagó, por lo menos ya actualizó. Entonces, si los proveedores no reciben indudablemente el pago paran cualquier tipo de inversión. Por ahí se requiere gestión. Entiendo que el Ministerio de Economía había destacado a algunos profesionales a provincias, a los gobiernos regionales. Entonces, hay un tema de profesionalización de la línea de carrera pública no solo en el gobierno central sino en los gobiernos regionales porque la inversión pública depende de finalmente esa línea de carrera. Lo otro, como medidas digamos temporales, los acuerdos gobierno a gobierno. La carretera central que finalmente sigue avanzando el proyecto, es una inversión de 24 mil millones de soles, es gobierno a gobierno, es finalmente Perú con Francia. Y dicho sea de paso, el problema que se generó en la autoridad de reconstrucción con cambios fue entre otras cosas porque no se le hizo caso al acuerdo gobierno a gobierno con los ingleses de la magnitud que debió ser y se generaron cambios. Entonces, se requiere apoyo al capital humano para la inversión pública y claridad en lo que hay que hacer y además inversión donde realmente el sector privado no ingresa porque la inversión pública es la cuarta parte de la inversión privada pero tiene un efecto social inmediato. Y a propósito hay cuatro nuevos ministros en el gabinete y va a ser muy importante profesor la gestión que ellos hagan desde sus carteras para cambiar estas cifras y lograr el crecimiento económico que el Perú necesita. Profesor, muchas gracias por estar una vez más en la rotativa de la inversión pública. ¡Gracias!